Cuando la música es tu vida, soy compositor. Es lo que se me da bien. Lo das todo. Es un concurso en el que un amateur conseguirá que mi seño produzca su canción. Por la oportunidad de ser oído. Las chicas me adoran, las cámaras me adoran. Estaré de gira con toda clase de bombones. ¿Por qué te invito el guapera si tú no tomáis apuntes? Sobre lo que se necesita para darle al micro. Tienes un don, Roxy. Hoy, lo auténtico es la música. Cada nota dice algo y cuando todo eso se une, debería contar su propia historia. Una película original Disney Channel. Voy a brillar. Estreno esta noche a las 9 y media en Disney Channel.